Muy bien, hola que tal, los saluda Duxativa y estamos en Grand Theft Auto, parte número 4, 4, digo 14 Bueno, pues vamos a ver a Faustino y vamos a ver como nos va, ¿no? Ya hemos descansado un poco de Grand Theft Auto por unos días Y ahora vamos a ir a la casa, bueno, con Faustino Pero para eso necesito un vehículo Hago un vehículo, ¡eh, eh, eh! ¡Soy partner, soy partner! ¡Soy partner, mira, subo videos! Bájate, 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 mierda ¿Me la creíste? ¿No? Es el grupo del partner, bájate Bien, vamos ahora con Faustino, el grupo del partner siempre funciona en los juegos de Sampas Como Grand Theft Auto, Los Santos, La Cauchita, Perro Dormilón y no me acuerdo qué más Vamos a ver, Faustino, no se olvide dejar su like para más Perro Dormilón, bueno, para... ¡Grand Theft Auto! ¡Puna madre de estos juegos de mi cabeza! Perdón, me mezclo Destino final, como la película, de los imbéciles que se salva, bueno, una huevona que ve el futuro Cinematic Video ¡Dimitri! ¡Ay, soy un imbécil! ¡Mira, mira! ¡Uh, me pajeo y exploto! ¡Oh! ¡No problemas! ¡Dimitri! ¡Dimitri! ¡Hey, hey! ¡Uh, meet my girl, Latasha! ¡Latasha! ¿Por qué tan buenas las putas viejas en los juegos, eh? Me parecen putas ¡PUTAS! Tuve, se la está jalando, mira, el de la izquierda ¡Hey! ¡Me mami, mi hermano y Nico! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Tengan un minuto! ¡Ay, baby! ¡Tú vayas, pum! ¡Mamí, Jair, tenemos algo que necesitamos hablar sobre! ¡Ok! ¡No puedes tener vial, Catrina! ¡Vámonos! ¡Cual que te heas! ¡Priba! ¡Masimusia! ¡Tú vayas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pártelo! No hay que ser un mafioso Ese hombre, si, lo sé, lo veo en sus ojos, ¿sabes? Ese hombre, ese hombre que compró el Coke, pero no compró el Coke. Ese es Lenny, es el hermano de mi esposa, no es él, sí, es un morano, sí, pero está bien. No lo confío. ¿Qué? Te lo dije. Él sabe demasiado. Tú, ve a él. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, no estoy. Ahora estoy preguntando si es él o tú. Puede ser tú. Pensad por un segundo. Esto ha pasado por meses. Pensad. Ve a dónde estás pensando nos llevó. Estabas en cargo de seguridad. Buena trabajo. Bien hecho, Dimitri. ¡Dimitri! Ese hombre, prove que eres loyoso. Vas y matame a la gente. No te preocupes mi loyaltad. No te preocupes mis órganos. Vives en Guantanamo Avenue, en Bojan. Seguí ahí y llamame. Yo personalmente, cuando llegas. Mijail, por favor, no hagas esto. ¡Cállate! ¡Cállate la mierda! Te pregunto. ¡Cállate la mierda! Por favor, no hagas esto. ¿Por qué no te escuchas? ¿Quieres jugar juegos? No me voy a dejar un juego. No me voy a dejar un juego. O sea, acá hablan mucho malizuras, pero no lo ponen ahí. Por ejemplo, ¡Cállate la mierda! Cierra tu puta boca, significa, o cierra tu jodida boca. Muy bien. Vamos a Guantanamo Avenue. Milito un vehículo. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey, ven los frunas! ¡Chau! Ok, vamos a Guantanamo. ¡Ti, ti, 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 ti! Este es el tema que no ha jugado Grand Theft Auto. Os voy a dejar su like para más Grand Theft Auto. Normalmente este juego se queda trabado en 301 en menos de 15 minutos o media hora. Obviamente eso anima, ¿no? A que Duxa siga haciendo videos. Por favor, fanático super fanboy de Grand Theft Auto. Apoy a los demás gameplays, ¿no? Porque así, por así decirlo, lo apoyas. Pasan, subo el siguiente, otro, otro. Y con el toque de Grand Theft Auto, orgía. Varios videos de Grand Theft Auto. Así es sencillo. No cuesta nada. Yo no voy a llorar. No voy a llorar. Vamos por acá. Creo que llegamos. No, estamos un poquito lejos. Vamos, coche de padre. No hay policías, ¿no? Oh, me olvidaba. ¡Aa아! Ah, pinche güero que me den por el culo, ahora vas a ver, puto. Ahora vas a ver, güey. A ver, ¿cómo que me den por el culo? ¿Cómo que me den por el culo, güey, eh? ¿Cómo que me den por el culo? ¿Cómo que... cómo que me den por el culo, pendejo? Como que me den por el culo, ven pa' acá. No, nada, ven pa' acá. Ven pa' acá, vievón. No te vas a escapar. ¿Cómo que me den por el culo, pendejo? Por acá, pendejo. Ahora me robo tu carro. Ahora que a ti te den por el culo, huevón. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora me llevo tu carro, huevón. Como me parece, el carro está con la llanta baja. ¿Y por qué grita esa perra? Te creo que el lado que está con la llanta baja, eh. ¡Este es un secuestro! ¡Somos los Zetas! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pinche negra, dame tu carro ahora! Llévate tu carro, viejo. A ver de la carcacha ahí. ¡Muy bien! Seguimos avanzando en este mundo de Liberty City. ¿Y ya cuándo se viene Grand Theft Auto V? No sé. Acá no habrá policía, ¿no? Te choqué, pi, pi, busca mi piplaca, huevón. Ah, me unieron de marcha para... No apague el peaje. El peaje es para ahí, Nectos. Vamos por ahí, ¿eh? ¿Están lejos de esta esa huevada, eh? Ok, vamos a ver. Ah, más tarde busco putas, ¿eh? Ah, ¿eh? Mr. Faustin, ¿te quieres llamar esto? No, nunca me cambié mi mente. Le he escuchado que están en Guantanamo Avenida. ¡Eres en la plataforma y se le hagan a esa deuda! ¡Cállate aquí, Dmitry! ¡Por la última tienda! Ah, lo que me da cólera de este hombre es que tú matas a alguien y la puta policía está ahí, huevón. ¡Ajá! ¡No me chueques, no me chueques! Ok, ok... ¡Policía, policía! ¡Hola, policía! ¡Pulta madre! Mira cuántos policías hay, güey, guau Llegamos Ya, ok, llegamos, pero... No veo a nadie más que viva un Homeless Falta... Falta que esté acá arriba, ¿no? A ver Muta madre No 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 Demetri Debería hacerlo Debería matar este chico para el mister Faust Solo un segundo, Application No es nadie No podemos hablar justo ahora Pero no veo a nadie No hay ninguna entrada A ver, es que está arriba el puto. ¿No? A ver. Es que no veo a nadie, weón. Praticamente no hay nadie. ¿Aquí carajo es que matarse no hay nadie? Hola, soy Mikael Fausti. Por favor, llamame cuando puedo hacer mi mismo disponible para todos los negocios por favor, llamame cuando puedo hacer mi mismo. ¡Mi coche! Es que no hay nadie, por la puta madre. A ver, vamos a estar en la puta escalera. A ver. Chase point. Ah, aquí está el puto, mira. Melani. Mikael Faustin no te gusta más. No te gusta más. No te gusta más. Faustin no es nadie. ¡Fuck off! Es suficiente de alguien que te mató. ¡Hazlo, Matata! ¡Oye! ¡Saca el arma! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Pinche pendejo que no saca la puta arma, huevón. ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué mierda! ¡Me han retrocedido todo! ¡Mierda! ¡Ah, esto lo tenemos durante Faustin, que te retroceden todo! ¡Fuck! ¡Me cago en la concha de su madre! Puta, me cago en la puta que las parió, huevón. No mames, abuelo, me... ¡Bueno! ¡No me jodas, huevón! ¡Eso es lo más lebrante de Faustin, que te matan y toda la puta misión! A ver, ¿dónde estamos? ¡Noooo! ¡Hijo de... Puta, me... Hijo de puta, me... O sea, tengo que ir hasta... ¡Ay, me cago en la... Prácticamente tengo que hacer todo... De nuevo, huevón. Bueno... Voy a grabar... Cuando esté en la puta misión de mierda que me mataron, huevón. Para no perder tiempo. Así que... ¡Ah! Me despido, Fitduxativa. Like, favoritos, comenta y qué mierda. Esto es lo más lebrante de Faustin, que te matan y tienes que... ¡Ay, ay, ay! Nos vemos en la próxima, señores. En el siguiente video vamos a ver dónde va. ¡Chau!